Saludos a todos. Hoy es viernes 24 de junio. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento barrochista. Y como saben, la mayoría de ustedes, el fin de semana pasado tuvimos la conferencia internacional del Instituto Schiller, por lo que no tuvimos una reunión la semana pasada, el viernes pasado, para que todos pudieran organizar y participar de la manera más activa en esa conferencia, que fue realmente significativa la conferencia en cuanto al impacto estratégico de lo que se habló ahí y de las asociaciones que se están forjando para abordar el problema central de la reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional. Porque, como reza el título de la conferencia, sigue siendo la cosa más importante sobre el cuadro estratégico, no puede haber paz sin reorganización por bancarrota del sistema financiero del transatlántico. Y, en efecto, si no logramos esa reorganización, por un lado, en lo económico, vamos a seguir cuesta abajo en la dirección de un desacoplamiento total entre el sistema del transatlántico, por un lado, y el de China, Rusia y otros países, por otro lado, que a primera vista pareciera que eso funciona para defender los intereses de esos países de lo que pasa en el sector del transatlántico. lo que es cierto, pero el problema es que, si no logramos una reorganización de todo el sistema, eso también nos lleva en la dirección de una guerra, y una guerra hoy día es una guerra termonuclear. Y ese peligro en las últimas dos semanas ha aumentado, como también la descomposición y el desacoplamiento del sistema financiero de Occidente, del de China, Rusia y demás. Es más, en una intervención que tuvo Helga Zepp-Larrouche ayer en un programa de televisión en Pakistán, en Televisión Nacional de Pakistán, informando sobre la conferencia que acabamos de realizar, ella dijo a manera de resumen de la situación que enfrentamos, dijo lo siguiente, el problema principal ahora es que el sistema neoliberal de Occidente realmente está saliendo de control con inflación galopante, y eso afecta no solo a Europa y a Estados Unidos, sino que también afecta especialmente a los países en desarrollo, que les está costando conseguir alimentos fertilizantes y otros productos necesarios. La perspectiva del Instituto Schiller, desde hace mucho tiempo, ha sido de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, o dicho de otra manera, no puede haber paz sin la reorganización por bancarrota del sistema financiero caduco del transatlántico. Ahora, lo que está ocurriendo del lado estratégico, del lado militar, o del lado de movimientos políticos y geopolíticos en esta situación, creo que lo más significativo de estos últimos días es lo que ha pasado con Kaliningrad, que, como saben, es un exclave de Rusia, es parte de Rusia, pero geográficamente separado de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, por otros países, en particular Lituania. Lo que pasó es que Lituania, que también es miembro de la OTAN, acaba de anunciar que no van a permitir que pasen bienes y productos desde Rusia, pasando por Bielorrusia y luego Lituania, para llegar a Kaliningrado, que forma parte de Rusia, dice que como parte de las sanciones de la Unión Europea. Y la Unión Europea dijo rapidito que la decisión sí había sido de la Unión Europea y que no era decisión de Lituania. Obviamente Lituania tomó la decisión con el respaldo total, no solamente de Lituania, sino de toda la estructura de la OTAN, en particular de Estados Unidos y de los británicos. Ahora, también es así que al responder a las críticas que se estaban levantando a esta acción, el portavoz del Pentágono, Ned Price, dijo que si Rusia ataca a Lituania, como resultado de lo que hicieron, que Rusia dijo que esto era no solamente sanciones, sino un embargo, un bloqueo total, como el bloqueo que se le hizo a Cuba, por ejemplo, y que Rusia iba a tomar medidas, lo que dijo Price es que si eso ocurre, el artículo quinto del acuerdo de la OTAN sigue en vigencia. Y ese quinto artículo dice que un ataque a cualquier miembro de la OTAN es un ataque a todos los miembros de la OTAN y van a responder juntos militarmente. Ahora, no creo que pueda haber una declaración más clara del peligro del enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, que ha estado inmediatamente en puertas de la crisis actual de Ucrania desde el primer momento, y esta ha sido la intención, de hecho, de los británicos de Wall Street, de la City de Londres y demás. Esto lo hacen en vísperas de la reunión de la OTAN, que se va a realizar en Madrid, creo que las fechas son el 28 y el 29 de junio, o sea, ya estamos en eso, pero también en vísperas de las reuniones previas de la Unión Europea, que ya se están realizando en estos días, el 23 y el 24, y también del grupo de los 7, el 25 al 27, según las fechas que viven. Ahora, la intención clara de provocar un conflicto directo está ahí, de la manera más transparente. La intención con lo de Lituania queda muy clara. Vean un mapa, les recomiendo que vean el mapa y lo que significa esto. Pero también hubo declaraciones del nuevo jefe del ejército británico, el general Sir Patrick Sanders, que en su discurso inaugural a las tropas, habiendo tomado ese momento mando de las tropas, dijo que la tarea central del ejército británico va a ser, y esto es una cita, prepararse a luchar en un conflicto en Europa una vez más, cierra comillas, haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial y hablando del caso actual de Ucrania. Dijo lo siguiente, no hay imperativo mayor que forjar un ejército británico capaz de pelear al lado de nuestros aliados y derrotar a los rusos en batalla. Derrotar a los rusos en batalla, cierra comillas. Y dijimos, nosotros somos la generación que tenemos que preparar al ejército para pelear en Europa una vez más. Claro, esto no va a ser tan fácil, el ejército británico se ha estado reduciendo cada vez más, estaba en 82 mil personas, ahora está en 72 mil o menos. La capacidad de ellos no es mucha, pero obviamente están hablando de Estados Unidos y de comprometer a Estados Unidos, como siempre lo han hecho los británicos en este tipo de lucha. Dijo que la invasión rusa de Ucrania subraya el propósito central que tenemos de proteger al Reino Unido, estando listos para liberar guerras en territorio europeo. Claro, los rusos con su sentido de ironía típico, Mikhail Ulyanov, el enviado de Rusia a las organizaciones internacionales en Viena, envió un mensaje de Twitter donde dijo en respuesta a lo de Sanders que mucho antes de sus declaraciones han habido otros individuos prominentes en la historia que soñaron con conquistar a Rusia. Todos ellos terminaron bastante mal, dijo Ulyanov, porque piensa que Sanders, que él va a salir bien, haciendo referencia obviamente a Hitler y a Napoleón, por lo menos, y es un punto que vale la pena recalcar. Entonces, todo esto en vísperas de la reunión de la OTAN, donde claramente la intención va a ser de, tal y como lo han anunciado, de globalizar la OTAN, no se quedan simplemente en Europa, de la misma manera que trataron de globalizar a la OTAN con la guerra de las Mavinas, la guerra en contra de Argentina, que fue para tratar de forjar una OTAS, una organización del Tratado del Sudatlántico, con ese despliegue fuera de área. Ahora están hablando de una OTAN del Pacífico, no del Atlántico Norte, sino del Pacífico, como parte de esta OTAN en general. Ahora, hay muchas discrepancias sobre todo esto. Es porque hay una fragmentación en Europa, hay gente que entiende el significado de provocar a Rusia de esta manera y piensan que no se debe hacer. Gente del establishment, gente de las castas gobernantes, por ejemplo, un tal Hunter, que fue embajador de Estados Unidos ante la OTAN de 1993 al 98, una figura nada radical, hombre del establishment totalmente, escribió un artículo diciendo que tenemos que posponer la reunión de la OTAN urgentemente, porque si se realiza, va a ser un fracaso total y es mejor posponerlo que tener un fracaso. Y claro, se hace mención de que no hay que olvidarnos del fracaso de lo que pasó en Afganistán, de la OTAN, y ahora lo que viene con la situación de Ucrania y Rusia, pero no por eso deja de ser menos peligroso. La situación de la reunión de la Unión Europea, que se está forjando casi como si fuera un apéndice de la OTAN, verdaderamente, lo que van a hacer en la reunión de la Unión Europea es que Ucrania y Moldova van a participar como candidatos a la Unión Europea. Y Ursula von der Leyen dice muy alegremente que qué magnífico, esto hace que seamos más fuertes ante el imperialismo ruso. Pero hay una división, una fragmentación, una faccionalización muy grande en Europa por el precio del gas natural, cómo responder a las sanciones o a lo que está pasando con las sanciones, el hecho de que Rusia ahora está dejando de exportar parte del gas natural a Europa y ya ha caído en 50% lo que transportan por Nord Stream 1, ese gasoducto, porque no están reparando las compresoras, y eso por culpa de Canadá y de las Siemens. Pero los rusos han dicho con cierta ironía, de nuevo muy típica de ellos, dijeron, bueno, si no les gusta el hecho de que hemos tenido que limitar la cantidad de gas que enviamos por Nord Stream 1, pues simplemente abramos la Nord Stream 2, ¿por qué no? Claro, no creo que vayan a hacer eso, prefieren morirse de frío y de hambre o forzar que otros lo hagan en Europa como parte de las sanciones en contra de Rusia. Y la intención siempre ha sido esta, de la misma gente que está planteando el gran receteo y que lo propusieron en la COP26, una política malthusiana antiindustrial para Occidente, destruir las economías de Europa y del transatlántico en general. Eso es lo que ahora están logrando, lo que no pudieron lograr plenamente en las reuniones del COP26, ahora andan en eso con las secuelas de las sanciones económicas en contra de Rusia que están golpeando más a Europa que a Rusia y China. Si bien están causando daño en Rusia también, no hay que ser triunfalistas en todo eso. Pero hay una división muy grande, en Europa sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay peleas por el precio del gas natural y el costo de la energía. Italia quiere ponerle un límite, un tope. Alemania dice no de ninguna manera. En Alemania ya anunciaron el segundo nivel de emergencia energética. El siguiente paso es racionar la energía. Es decir, decirle a la gente lo que pueden y lo que no pueden consumir. Y se va a llegar a una situación donde las personas de tercera edad en particular, que no tienen dinero, que viven de pensiones y demás, que van a tener que pagar al contado para recibir energía, ya sea gas para calentar sus apartamentos o prender la luz o lo que sea. No lo van a poder hacer. Y vamos a entrar a una edad oscura, tanto metafórica como literalmente. En Europa hay una situación donde ahora Lituania, además de Polonia, ha permitido que la gente salga a los bosques a recoger arbustos y ramas para usar eso como combustible. Como no hay carbón, como no hay gas natural, como no hay petróleo, eso ya está permitido. Entonces la gente está regresando al medioevo porque no hay manera de sobrevivir bajo estas circunstancias. En Alemania, una de seis comidas en promedio están siendo eliminadas en las familias de los alemanes. De los alemanes se saltan una de seis comidas. Entonces, claro, esto es cosa constante en los países del tercer mundo. En África no es uno de seis, es cinco de seis. Pero que esto esté pasando en Alemania ya nos da una indicación del nivel de desacoplamiento y de desplome. Ahora, esto lo está agravando la Reserva Federal a cada instante. Todo lo que hacen empeora la situación. Tenemos el aumento de la Reserva Federal, de la tasa de interés en 0.75% en junio. Dicen que van a hacer lo mismo en julio. Y esta semana, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en testimonio ante el Congreso, aclaró lo que, según él, es la verdadera fuente de la inflación. Y dice lo siguiente. El aumento de los precios de petróleo crudo y de otras mercancías que resultó de la invasión rusa a Ucrania es lo que está causando que aumenten los precios de la gasolina y de los combustibles. Y está creando presión adicional en cuanto a la inflación. Y luego dijo que no solamente son los rusos, sino también los chinos. Porque el cierre que China ha hecho de la economía en respuesta al COVID-19 probablemente va a exacerbar la cadena de suministros y causar mayores perturbaciones. Entonces, China obviamente no debería haber tratado de parar el COVID como lo han hecho y hubiera hecho lo que se hizo en Estados Unidos donde han muerto un millón de personas por no tener una política científica anti-COVID y por más bien seguir las líneas de Wall Street. Entonces, Powell echa la culpa a los rusos y a los chinos por problemas que claramente cualquier niño de 12 años de edad podría examinar cuando aparece el problema de la inflación de los precios de la gasolina, por ejemplo, o de otros aumentos de precios de los alimentos en una línea, haciendo una cronología. Y luego, cuando empieza el asunto de Ucrania y demás. Y claramente, la inflación, la hiperinflación antecede, ocurre antes de cualquier cosa que haya ocurrido en Ucrania. Claro, las sanciones, no la inversión, sino las sanciones agravan lo que ya estaba ocurriendo. Pero la causa de la inflación, la causa del desplome, como lo hemos dicho un millón de veces acá, o lo hemos dicho dos mil billones de veces acá, es que tenemos una burbuja especulativa de aproximadamente dos mil billones de dólares que no se puede pagar. Una burbuja de los derivados financieros que si no lo ponemos en una reorganización por bancarrota y vamos a reorganizar a los banqueros criminales que han impuesto políticas matusianas, vamos a reorganizar el sistema financiero y a ellos los vamos a reorganizar poniéndolos a juicio y condenándolos y enviándolos a las cárceles donde deberían estar por los crímenes cometidos. Pero si no se hace esa reorganización por bancarrota, no hay manera de resolver el problema internacional, no hay manera de parar el tremendo peligro de guerra. Quizás esto truene por el lado de la deuda del tercer mundo con el acarrero de fondos al revés que ya está ocurriendo por las tasas de interés, o tal vez ocurra por el desplome del mercado de las criptomonedas, que es una de las farsas más grandes y fraudes más grandes que ha ocurrido en la historia humana desde la burbuja de los tulipanes y otras burbujas también, donde los incautos pierden todo y los banqueros salen ganando. Desde noviembre pasado, el valor, entre comillas, el valor de capitalización de mercado de las criptomonedas había estado en 3 billones de dólares. Hoy día está en menos de un billón. Es decir, ha caído en dos tercios. Y esto es poco, porque eso no vale ni 3 billones ni un billón. No vale un dólar. No vale nada. Es pura especulación. Y esto es una operación clásica, típica de Wall Street, donde además se están tratando de lograr la privatización de la emisión de moneda, que es el principio del fin de cualquier sistema económico. En ese sentido, me adelanto a lo que iba a decir al final, pero se los digo de una vez. Un comentario de la Ruche de 1985, un artículo que escribió sobre una iniciativa privada para colonizar la luna y Marte, dijo, cada vez que el Estado no ejerce un monopolio de la responsabilidad por emitir y regular su propia moneda, resulta un desastre. La infraestructura económica básica, como la gestión de agua a gran escala, el transporte general, la producción y distribución de energía, la comunicación general y los servicios comunes urbano-industriales esenciales, o el gobierno lo suministra, o las compañías de servicios públicos reguladas por el gobierno lo hace. De otra manera, el desastre sigue. Sobre este punto, el presidente Jorge Washington y otros arquitectos importantes de la Constitución Federal de 1737 de Estados Unidos estaban totalmente convencidos y con toda razón. Cierra comillas. No digo más sobre las criptomonedas porque estamos por publicar un artículo, escribir un artículo en estos días que vamos a publicarlo en inglés y en español para que lo estudien y si pusieron dinero en criptomonedas pueden empezar a llorar porque van a perder todo si no lo perdieron ya. Ahora, esto de parte del caos que existe en el mundo del transatlántico, en la parte estratégica, en la parte financiera, la oposición que estamos viendo es muy grande. Oposición y cambios dramáticos en la situación social. En Francia, Macron perdió la segunda vuelta de las elecciones, no las presidenciales, sino la del Parlamento. Lo importante aquí, no es quién ganó, ganó Melenchon, ganó Le Pen y todo eso, pero Marine Le Pen, pero lo importante aquí es que pierde Macron en grande y esto quiere decir que no le va a quedar tan fácil hacer las locuras que ha estado haciendo. En Holanda, hay 40.000 personas en la calle protestando por el aumento del precio de los alimentos. En el Reino Unido, el Reino Unido, hay una huelga de los ferrocarriles, una huelga general como la ha ocurrido en 30, 40 años. En Alemania, hay una situación dramática de protestas también. En Italia, ese país está en un conflicto total por la situación de inflación. Y en Estados Unidos, aunque no se habla en los medios de comunicación masiva, la campaña de Diane Sayer, la candidata a la ruchista, senadora por el Estado de Nueva York, que logró quedar en la boleta con más de 45.000 firmas necesarias para quedar ahí. Algo insólito, inesperado, su contrincante Chuck Schumer, el senador de Wall Street, no se lo esperaba. Esto refleja un tipo de fermento mucho más amplio que el Estado de Nueva York en el país entero. Y mucho de eso también se reflejó en la discusión que se llevó a cabo en la conferencia del Instituto Schiller del fin de semana pasado. No voy a repasar los detalles, todos están archivados a la disposición de todos ustedes. Estudien lo que dijo el coronel Black, estudien lo que dijo Diane Sayer, estudien lo que dijo George Kuhl, estudien lo que dijo Cliff Karakoff, todos representantes de diferentes sectores estadounidenses y estudien muy particularmente lo que dijo un grupo de farmers, de granjeros de Estados Unidos, de agricultores, sobre lo que está pasando en los sectores productivos. Ahora, pero los cambios dramáticos, el motor de los cambios sigue estando en Asia, sigue estando en Rusia, en China y también en las reuniones que se están realizando de los BRICS. Primero, tuvimos la reunión de, la reunión internacional sobre economía de San Petersburgo la semana pasada, que fue una discusión de las alternativas que se están creando al desplome del sistema financiero del transatlántico. y Putin como anfitrión y también porque es el que ha llevado esta idea adelante, estuvo hablando entre otras cosas por primera vez, él habla directamente de la posibilidad de desarrollar nuevas monedas alternativas al sistema del dólar. Eso lo hace también en la reunión de los BRICS, a lo que voy a llegar en un momento, pero en la reunión de San Petersburgo, dijo, no hay vuelta de hoja, esta era ha terminado a pesar de todos los intentos de mantenerlo y preservarlo a toda costa. Estamos ante cambios tectónicos genuinamente revolucionarios en la geopolítica, la economía mundial y la tecnología en todo el sistema de relaciones internacionales. y se hicieron predicciones de cómo Rusia iba a caer y destruirse como resultado de las sanciones. Dice, la vida real ha desmentido estas predicciones y dice, Europa ahora se está autodestruyendo. Dice, existe una desconexión de la realidad y de las demandas de la sociedad en Europa que llevará inevitablemente a un aumento del populismo y de los movimientos extremistas y radicales a grandes cambios socioeconómicos a la degradación y a un cambio de élites a corto plazo. Ahora, esto es importante reconocer cómo Putin ve que el fermento y el cambio social y las explosiones sociales en Occidente son, por un lado, una oportunidad de cambio, pero a la vez algo posiblemente muy peligroso porque puede llegar a situaciones extremistas y radicales que no son la solución. En la reunión de los BRICS dijo que por primera vez dijo esto viene de las palabras del propio Putin, otros portavoces del gobierno lo habían dicho antes, pero él dice ahí lo siguiente, junto con nuestros socios de los BRICS estamos desarrollando mecanismos alternativos confiables para resolver comercio e intercambio internacional y para el pago de las cuentas internacionales. El sistema internacional de mensajería financiera está abierto para conectarse con los bancos de los países de los BRICS, o sea, están ofreciendo la alternativa al SWIFT. luego dice que el sistema de pagos de tarjetas de crédito MIR se está expandiendo también y estamos explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internacional basada en una canasta de monedas de los BRICS, cierra comillas. Ahora, hay un, hay que hay que examinar bien, hay que tener esto en la mira en lo que está pasando con los BRICS porque por un lado China está proponiendo una expansión de los BRICS, de los miembros de los BRICS. Anteriormente había habido simplemente lo que llaman BRICS Plus, BRICS Más. Es decir, cada vez que hay una reunión se invitaba a otros países importantes de la región pero no era una expansión de los BRICS como tal. Desde mayo de este año China lo propone y los otros países aceptan hablar del tema. Pero es complicado porque los cinco tienen que estar de acuerdo, va a tomar años mínimamente, pero la idea que tiene China es que están habiendo cambios institucionales a nivel internacional y que China y otros países tienen que responder. ¿Qué tipos de cambios institucionales? El grupo de los siete ya no funciona, el grupo de los veinte ya no funciona, las Naciones Unidas ya no funcionan, la Unión Europea ya no funciona, la OTAN, miren nada más lo que está pasando con la OTAN y por lo tanto China está creando espacios políticos y económicos como la Franja y la Ruta, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la cooperación de la misma con la Unión Económica Euroasiática y por supuesto el tema de los BRICS también. Ahora, hay cierto nerviosismo al respecto o casi quizás oposición por parte de Brasil, no nos sorprende del gobierno de Bolsonaro e India también tiene sus dudas al respecto, pero es un tema que ya está planteado y yo creo que esta cuestión es muy importante porque los BRICS en cierto sentido es una correa de transmisión, una de las posibles correas de transmisión del nuevo sistema de la Franja y la Ruta hacia la situación de las Américas y África también por la participación de Brasil y por supuesto la situación brasileña va a estar cambiando en este curso de este año que viene y los cambios siempre anteceden los cambios, o sea, el cambio no ocurre nada más en el momento en que ocurre, hay un proceso anterior que lo define. Entonces esto es muy significativo. Por ejemplo, la cuestión del petróleo y el gas natural. Bueno, Rusia está recortando ya los suministros a Europa porque no están pagando en rublos y es lo que dijo Rusia que era necesario. Rusia está pagando la deuda externa ya en rublos. Les guste o no, pueden declarar que están en incumplimiento, pero Rusia está pagando y lo que está haciendo Rusia con su petróleo, bueno, está exportando a la India. India ya está importando 768 mil barriles por día de petróleo de Rusia. Es un aumento muy grande de lo que estaban importando anteriormente y Rusia y Rusia ya está en primer lugar de las fuentes de petróleo para India. Acaba de reemplazar a Irak que era el primero, pero ya es Rusia. En el caso de China, Arabia Saudita ha sido el primer país exportador a China, pero China ya está importando un millón 100 mil barriles de petróleo al día y dentro de muy poco Rusia va a ser el principal proveedor de número uno para China también. Es decir, hay cambios, hay cambios que están ocurriendo y son estos tipos de cambios, este tipo de cambio económico, esta reorganización por bancarrota del sistema internacional que es la condición absolutamente necesaria para poder organizar situaciones de paz en diferentes partes del mundo. Por más que se quiera, no va a funcionar si no hay esos cambios económicos. Y termino haciendo referencia a manera de elogio de lo que hicieron los presidentes de Bolivia y Paraguay cuando se reunieron el 14 de junio en la provincia de Tarija para conmemorar el 87 aniversario del final de la guerra del Chaco de 1932 al 35 donde se se mataron. Fue un genocidio mutuo entre Bolivia y Paraguay incitado por supuesto por potencias fuera de la región murieron más de 100.000 paraguayos y bolivianos. ¿Y qué hicieron los presidentes? Llegaron así ahí para para mentarse la madre para atacar el uno al otro. No, dijeron ellos los dos que la mejor manera de rendir homenaje a los caídos en la guerra era fomentar el desarrollo binacional y regional y invitaron Paraguay invita a Bolivia a sumarse al corredor ferroviario bioceánico de integración que incorporaría también a Paraguay Argentina Brasil etcétera etcétera y le dijo el presidente al presidente de Bolivia y esta es una cita en homenaje a nuestros caídos estamos haciendo obras de infraestructura que van a permitir que nuestra región se convierta en un gran corredor logístico no solamente para nuestras naciones sino para la región estamos construyendo la ruta bioceánica y yo creo que esa actitud de ese espíritu de Westphalia el espíritu de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz es exactamente lo que se requiere a nivel mundial hoy día